Ay mi hermano Javier está más ciego que a un top Maribel lo va a traer pero el pobre Imagínate que yo, yo siento que hasta yo pudiera convencerla de hacer cositas conmigo pero Pero mejor no porque le rompería el corazón a mi hermano así que mejor que se lo rompa a ella Porque mujeres hay muchas pero hermanos